¡Hey! Muy buenas a todos amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo capítulo de The Witcher 3, Evil Hand. Estamos donde la habíamos dejado, tenemos que encontrar a la cabra de este señor, que no sé lo que quedará haces con ella. Y vamos a ver. Vamos a seguir los pasos de la cabra. Vale. Uy, cuántos enemigos hay ahí, ¿no? Vamos a seguir los pasos de la cabra. Vamos a ir a ver si se la quieren comer o algo. Se oye la cabra. La estoy oyendo. Pero nos estamos desviando. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Vamos a seguir. ¿Por qué me marca esto si no lo coge? ¿Por qué me marca esto si no lo coge, no lo coge, no lo coge, no lo coge, no lo coge. ¿Por qué me marca esto si no lo coge, no lo coge, no lo coge, no lo coge. ¿Cómo se usa la campana? ¿Cómo se usa la campana? La tengo equipada ahí, pero no sé cómo se usa. ¿Por qué? 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 ¡Vale, menos mal! ¿Qué difícil! al loro que la cabra tiene vida Quédate ahí cabra, quédate ahí Un oso, no me jodas 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 aquí me caigo un chupo ¿Pero de dónde salió este oso? Es que pasar por ahí no me suena de que hayamos pasado antes. No sé, no sé, yo diría que era toprado, vaya. No teníamos que pasar por el sitio ese que estaba protegiendo el oso. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No, por lo menos no he hecho guardado. Here, goat. Here, goat. Here, princess. Let's go see the peller. Should've guessed as much. What's a witcher compared to a patch of wild strawberries? This way, your grace. Do I really have to keep ringing this bell for you to follow? Come on, damn it. ¿Qué hace la cabra? ¿Por qué está ahí? ¡Cabra! ¿Por qué queréis por ahí la cabra? Nada, que la cabra quiere que me enfrente al oso. Me cago en su prima. Me cago en su prima. No me cago en su prima. No. Ja. No. 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 No le hace nada a eso. No le hace nada a eso. Toma ya. Toma oso. Vete por ahí. Hemos matado al oso. O sea que vamos a guardar la partida. Sí que ha matado gente al oso por aquí. Pues mirad que cabrona es la cabra. Que quiere venir por el camino más difícil. ¿Vale? 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 Por aquí me quiere traer la cabra, la asquerosa. Hombre, no. ¿Cómo vamos a ir por aquí? Me parece que por fin me sigue. ¿Vale? ¿Vale? No. 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 Vamos a ver lo que le hará la abuelita a la cabra. No. 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 Vamos. Estar con la cabra. Pues esta vez. Ok, ¿qué vamos a hacer ahora? Está la abuelete preparando el ritual. ¿Están de aquí? ¿Están de Dios? ¡Llado! ¡Veo el lado! ¿Quién? No uno. No Tamar. Es el niño. Ok, una estaba preñada. Un niño que no vive, pero no murió. ¿Qué quiere decir? Está terminado. ¿Es eso? Eso es. Los espíritus no tenían nada más que decir. Como dónde vinieron o dónde están ahora. Tú viniste para un orgullo. Un orgullo, lo hice. Ahí se ha ido. El niño permanece. No. 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 necesitan ayuda, o no saben de paz. La Vida de Padre de Padre debe ser realizada. Lleguen las cantes de tallo para llevarlos a través de la oscuridad. Lleguen por nombre. Aparecen sus recuerdos. Solo entonces pueden despejarse en paz. Me gusta esta historia. Sin espectros y cosas de esas. Muy bien. No tiene nada el hombre aquí. ¿Para robar o qué? A ver si. Ha dicho que veamos el bestiario. Se me ha puesto esto. Madre mía, con los osos. Mira, aquí te dice... La señal de Queen va bien para los osos. Maldito. Mira, aquí está, maldito. La axia. Va bien para el mal logrado. Es un bebé. Y a ver necórfagos que son. Ah, mira. La bruja del agua. Esta es aquella que matemos allí. Es un bebé. Es un bebé. Un bebé. Un bebé. Un bebé. Un bebé. Un bebé. Ah, mira. Vende cosa. vende pero no compra, bueno no compra arma bueno espera, a ver que vende, que no lo he visto me he centrado en venderle yo y no he visto lo que vendía él vale, cosillas de estas madre mía, pues no es caro esto venga, esa es la otra oh, que me he tomado una manzana o tenemos aquí un cementerio no, no, no no, no, no o no no, no, no no, no sumergido no quiero peleas con sumergido no sé, no ganamos oro esto es la casa de los ladrones no ganamos oro yo no sé si deberíamos hacer misiones secundarias o algo uy, ¿eso qué es? ¿que está ardiendo? uy, casi me caigo no había dado cuenta que estaba el puente roto ¿pero qué gigante le ha pasado aquí? este era el pueblo, ¿no? bueno, voy a aprovechar ya que está todo el mundo ahí afuera para robar un poquillo último deseo va, ya tengo dos a ver, y al cura eso le había robado yo una carta de esta esta carta del conjurador esto era, ¿no? bueno a ver, no me han dado nada ¿por dónde le echa se entra al castillo? vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver por fin oswin oswin where's oswin anyone's seen him believe I saw him heading to the stable what? fire you blind nobody willing to put it out ain't that simple no, 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 no most are afraid baron flies into a rage he takes no prisoners my brother's in the stable we've got to save him he'll burn alive him and the horses see what I can do no, 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 no hurry now hurry now, quick bye l you lots of smoke gotta hurry Se manda un trofeo No sé por qué Oh, 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 que me muero No me había dado cuenta yo de ello ¿Cómo puedo parar con esto, no? No sé, yo qué sé ¿Qué quieres que saque? ¿Cómo voy a salvar yo a ese hombre? Oh, que me quemo Eso quiero yo Abrir la puerta principal, capullo Damn it, no te aburre Probablemente volvido en el interior Necesito otro camino Joder ¿Con el varón? No, todavía no Made money in the night when he celebrates O no, where is your order? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Toma, varón! Me cago en sus razas... ¡Pues no es tan bueno el tío como parecía! que paliza le ha pegado, le ha puesto el ojo se sienta, le ha pegado nunca leí a Tamara, nunca una vez y ena, eso es otra historia, siempre sabía como ¿Qué es lo que se llama mi esposa? ¿Tu esposa? ¿Cómo te hizo llorar? ¿Tú mucho sal en la sopa? ¿Los papas nunca se quedaron? 20 años nos conocimos. Ella me ha visto llena y llena. Ella estaba allí para recibirme cuando volví a la victoria. Ella estaba allí para aportarmeme en la muerte. Como ninguna otra, ella sabía dónde presionar, dónde presionar, para que se quede. ¿Tienes que la derrotar por eso? Por criticar a ti? ¡Oh, lucha! No tienes una idea, ¿no? Bueno, tal vez te diré un día. Un día, pero no hoy día. Vamos a ver si le pegaba a su hija. Si eso es lo que pasa, ¿por qué la derrotaría? No necesitaría a ti si sabía. ¿Tienes que la derrotaron de la primera vez? Sí, lo sabía. ¿Por qué no me dijiste? ¿Has perdido mi tiempo? Decidí que tenía. Decidí que tenía problemas. No podía controlar a mi esposa, a mi hija. ¿Qué tipo de maldita me tomaría? A ver, vamos a ver, que nos cuente qué pasó exactamente. Pues si le decimos esto de que no hubieron las hechas texturas, se enfadará. Decidí que todo lo que recuerdas sobre el día que la derrotaron. La verdad en este momento. Me he estado llenando tres días. Ana vino a mí, dijo que se quedan. Yo les pedí que quedarse. Ella no lo escuchó. Yo intenté detenerla. Ella se volvió como un hielo. Nosotros luchamos. Ella cayó. La última cosa que me recuerdo. Acabas en la mañana. Las brechas pesadas con mi propia piso. Una gran bomba en mi cabeza. Perdón. Sin embargo, se quedaron. ¿Sabes lo que sería, güricero? No, como lo podías hacer? Ni de nada. Ni de nada. Solo esa bomba. Claro, eran suyas. ¿Cómo te va a quedar si no, capullo? Pues no ha cambiado nada la historia. Pensábamos que se la habían llevado los hombres lobos o eso. Estaban matando gente y desapareciendo. Y resulta que han huido porque este es un puto maltratador. Esto podría haber cambiado de forma diferente. La vista de ella siempre me caló. ¿Qué sucedió después? Después... solo se quedó peor. ¿Qué? 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 Tal vez no, pero ese amulet que se puso podría ser importante, o tal vez que se pierde. ¿Qué haces con el niño? ¿Qué haces? ¿Tú lo tiras y lo buried? ¿Como así? ¡No me daba ni pensamiento a un funeral! Era un horror, quería que se acabara. Ese niño fue mi sueño. Le dije a Ana, una pequeña, nuestra pequeña, para hacer las cosas correctas. Pero ella murió antes de que pudiera ser nacida. ¿Entendés, hermana? Mi niño fue muerto. No lo comparto porque te la he buscado. Mejor contrólate. Mejor contrólate. Mejor contrólate. Los hombres como tú, cuando se descanse, se ve muy patrón. ¿Tú eres un maldito, maldito? Entonces, las mutaciones funcionaron. Pero aquí hay la buena noticia. Tu hijo muerto puede ayudarnos a encontrar el que aún está vivo. Y tu esposa. ¿Qué? ¿Cómo? Venga, va, vamos a explicárselo. Un maldito que trae fuerza de matar las mujeres. Una vez que es fuerte, se ataca a los que se descanse. Pero ¿cómo? ¿Cómo se sabe? La tieza. Son un buen bonde. Un bonde que quiero usar para encontrar tu familia. ¿Cómo? Una de dos formas. Las legendas dicen que puedes burlar un botellín bajo la base de la familia, realizar un ritual y convertirlo en un lubricante. Es una especie de... un espíritu de guardia, que podría llevarme a tu familia. ¿Y la otra manera? Nos matamos y sacamos un poco de sangre. Le damos a la peller y lo hará el resto. No matamos a mi hijo. Se ha sufrido suficiente. ¿Cuánto me va a apagar? A ver. ¿Cuánto me va a apagar? Me voy a mostrar a dónde me maté. Y me voy a jeter la pisana a mi tierra. Si nos se conviene, no podemos transformar la botellín en un lubricante. Ellos podrán matarnos en él. En el mismo modo. a ver well ready the sooner we resolve this the better best do it tonight at midnight then wait here with me near midnight I'll take you to where I buried her get word to the common folk but I stay in their homes tonight and draw a line of salt outside their doors do I take a shovel to dig up the grave take it you'll need it but not for that of course gordo seboso maltratado no estará esperando que la cabe yo no me acuerdo que magia era creo que la hay que iría si no quiero atacarlo creo que era esa la que iba bien a ver como vemos esto aquí la axi así prepararemos la espada de para ser humano vaya hombre yo que quería coger los sacos chose a lovely spot damn it will you relent I'm plowing now I've done wrong good the graves dug up and empty what's that mean botchlings on the prowl look 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 I'm not Venga gordo, que es tu hija, cabrón. ¿Qué? ¿A esto? Como me lembro, tú eres el que querías testar las viejas legendas y cambiarlo en un cabrón. ¡Oh, cabrón! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No dejan nada los fantasmas esto! ¡Suscríbete al canal! Venga, hombre, pues sí que ha ido a cavar lejos la tumba, el capullo. A ver, espero que ya esté. Repetirme a mí, por los poderes de la tierra y el cielo. Por los poderes de la tierra y el cielo. Por el mundo que era tu hogar. Por el mundo que era tu hogar. Desculpe a mí, tú que viniste, pero que no me abrazé. Desculpe a mí, tú que viniste, pero que no me abrazé. Me llamaré a ti, diga su nombre, y abrazé a ti como mi hija. Me llamaré a ti, Daya, y abrazé a ti como mi hija. Bien, ahora abrazé el cuerpo. ¿Qué es ahora? En un día de tiempo, Daya debería convertir en un lubberkin. Yo voy a estar aquí y esperar, y vas a ir a casa. Yo voy a esperar con ti. De acuerdo. Pero... Es mi hija. Y el culo, el responsabilidad de todo esto, está conmigo. No hay tiempo para los desambrales. No es pas como mi hija. Además, hay algo más que puedes hacer aquí. Pero... No buts. Solo voluntad de trabajo que hay aquí. Tengo que esperar un día y a un noche para el triunfante a convertir en un lubberkin. Eso es todo. Vámonos, y no te arreglarás de nacer de nuevo. ¡Gracias! 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 ¡Ladme a los que te confundan por sangre! ¡Gracias! 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 ¡Aaah! Pues no ocurre nada. El bebé. Yo que quería cortar, pero... No se para. Bueno, ¿a dónde me lleva? No tengo tiempo ahora para vosotros. Espero que sea aquí, en esta cabaña. ¡Vale! ¡Vale! No es worth looking around, pero... Vale. ¡Mierda de bicho! Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, en este capítulo. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en el próximo episodio de The Witcher 3. Hasta la próxima. ¡Chao!